Muy bien, ¿puedo estar mejor pero no me quejo? 15 días más. 15 días más. ¿Qué usted dice de eso? Tú me cuento, tú estás ya, que nomás te falta un trago para que te ahogue. Uno solo. Ya. Yo pensaba que no se iba a aprobar. Hay posibilidad de que debe haber, definitivamente, como pidieron los senadores, debe haber una regulación del toque de queda, una disminución del tiempo, regulación del comercio, debe haber una variación, definitivamente. Creo que se puede hacer lo que sea. Y la variación electoral, muy difícil que tenga cambios. Usted dice que es muy difícil que tenga cambios. ¿Usted lo que entiende? No, porque quizá yo entiendo una cosa, pero otra quizá. Pues entonces la otra. Como usted no entiende la otra. Una entiende, no entiende la otra. Sí, sí. La gente no se puede acorralar tanto. Está difícil. Está complicado. Entonces, hay dos o tres soluciones, pero como yo he dicho en algunas ocasiones, hay gente que no recibe sueldo, ni ha recibido un peso del Estado, ni una ayuda por aquí, ni nada por allá. Las campañas son fuertes en este país. Estamos en campañas porque hay algo que sea. A quien cualquiera le toman el pulso. Tú puedes ir a todo y te devuelven, te frenan. Sí, sí, sí. Tú puedes tener los molleros, como dicen, así. Y te dan un golpe bajo, como hacía ya vanero. Cuando le daban día a trompa, le decía así. Bueno, pero. Están haciendo un logrio ahí, un logrio. Sigo con dos vecinas haciendo un logrio. Pero vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí que habría soluciones. Entendemos. ¿Qué solución usted tiene? No, yo no la tengo, pero se supone que cuando usted contrata a alguien y le paga a alguien para que le resuelva y administre, ¿qué es lo que tiene que hacer ese alguien, o esa empresa, esa institución, o esa persona? Resolver. Es resolver y administrar, porque se le está pagando para eso. Entendemos que esa es la solución. Está feo, Beto. Me preocupa, me preocupa. Mire, a mí me preocupó. ¿Qué? La intención de los comerciantes. ¿Cuál? Iván García, presidente de la asociación de comerciantes de la República Dominicana. Cuando él dice que el lunes, si no lo buscan una solución, se van a parar todos frente a los diferentes establecimientos, vestidos de negro. Ay, ay, ay. Eso es... Un caos, sería. Un caos. De golpe caído. Eso es difícil. Eso es difícil. El país aún todavía no ha asumido posiciones que tenga que ver con las exigencias que quiera del pueblo. Eso es muy peligroso. Hay que evitar que los que no tienen nada que perder salgan a la calle a saquear, a atratar, a hacer algo que le dé la gana. Y mire, eso que usted acaba de decir, hay que tomarlo en cuenta, porque hay gente que no tiene nada que perder ya. Ha perdido todo. Hay que... Hay que, exacto, que hay gente que... Cuando yo me llamó por teléfono una señora, yo me imagino que no estaba comi nada, desde que me llamó hoy un chamaquito como de dos años, ay, ay. Más tarde, yo hago uno como de dos años. Mami, ¿qué es ahí? Y después hago uno. Y qué es lo que pasa, tú estás con Anani, no, son los tres hijos míos, que no tienen nada que comer. Y su esposo, salió para la calle a buscar algo, a ver si aparece. A ver si aparece. ¿Así es? Así es. Porque el que es ladrón y delincuente, el ladrón y delincuente siempre, puede estar el país con toda la millonaria y sale a robar. Pero hay otro que lo hace por maña. Y hay otro que lo hace por necesidad. Por necesidad. Y ahí es más peligroso. No son Javier, nadie puede robar. Cocínate. No es una excusa, te meten en problemas, peligra la vida de tuya y de tu familia. Eso no es una excusa. Pero hay mucha gente que sí. No, eso no es así. Eso no es así. Y se ha llegado a un punto, a un pico bastante alto de necesidad del pueblo. Es un pico fuerte, peligroso. Da pena esto. Da pena esto. Pero vamos a ver, después de estos 15 días, ¿qué va a pasar? ¿Todo va a estar resuelto? No, porque tenemos cuantos ya, tenemos más de dos meses en cuarentena, en estado de emergencia y no está solucionado todo. Hay países que dicen que esto causa más problemas que acertando la embanda. Porque a la gente lo que más le gusta es lo prohibido. Usted no puede salir de ahí, usted tiene que estar encerrado ahí, entonces salen. Se busca la brechita. Se le dice, quédense en su casa, si quiere, y si no salga para que se joda. Entonces salen. Entonces se quedan. Es un lío, porque el panorama o la idea y las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud es tratar de buscar las recepciones para que la gente se quede en casa. Quédense en su casa y no fumen junca, que se dañen por los pulmones. Fumen junca, fumen junca, fumen junca todo lo que da, entonces no fuman. Ok, no, no, yo no voy a fumar, porque por algo estás diciendo que la fumen, eso es para que no moramos. O sea que habría que decirle a la gente que está bebiendo clerén y triculí. Beban, 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 yo tengo uno de esos, que eso es lo mejor que hay, yo es de promoción. Dos litros, lo botan y yo lo ve. Una fundita ahí del Estado, mire, con un par de botellas de triculí, bébanselo de clerén. Está difícil, está difícil, está difícil. Muy difícil. Entendíamos que quizás, porque por necesidad el presidente debería, debió quizás hoy, pero bueno, mañana, el domingo, el lunes, hablar. Una pregunta, las empresas que no tienen facultad, materia prima, para trabajar, ¿qué van a hacer con sus empleados cuando pare la cuarentena? Está difícil, porque por lo menos nosotros los medios de comunicación, que la comercialización ha bajado, los pagos en el piso. ¿Quién va a presentar artista y combo en Brahma? ¿Qué vamos a hacer? Y asimismo, cientos de tipos de negocios en el país están en esa misma situación, que entiendo que muchos no van a poder reestructurar a los empleados, pero también es un problema, porque después de un tiempo, hay que liquidar a esos empleados. Después de un tiempo, la ley te ampara, que tú lo cancela cuando te estable. No, después, si hay una situación, creo que a los seis meses, si no me equivoco, no, no es así. Por lo menos a los seis meses tú tienes que tener una decisión, o la estructura, o lo que quieras. Seis meses esperando. No, no, fue un desastre. Esto ya hablamos ya en el punto extremo, que es a donde estamos llegando. O sea, ya habría que, tendríamos que conversar con un abogado en materia laboral, para que nos hable de eso, como ya hemos traído anteriormente, pero ya en este punto, entonces, hablarnos de esa situación, a que puede acogerse una empresa que si tenía 10 empleados, nada más va a poder acoger a cinco, para poder ver cómo se va dando la producción. Pero, ¿qué va a pasar con esos otros cinco? Con esos otros cinco, tanto a favor de ellos, obviamente, como a favor de la empresa, que no tiene culpa de esta situación. Entonces, es un punto crucial, un punto donde la sociedad está preocupada. Y, entonces, cuando vienen estos 15 días más, aprobados inmediatamente, 25 aprobados por el Senado, pero 15 por la Cámara de Diputados. Entonces, ya con estos 15 días más, el comercio y la gente no va a saber qué hacer. Y entendíamos que el primer mandatario debía referirse a esos puntos que todo el mundo sabe que están ahí, porque los puntos que se dieron en marzo ya no son factibles y no se procesan en la actualidad. Son diferentes las necesidades de marzo, el 18 de marzo, a las necesidades a partir de ahora, sobre todo con una campaña electoral, con un proceso posiblemente electoral del 5 de julio. Vamos a la primera pausa, venimos ahora. Venimos ahora. Adelante, quédese ahí.